...rápido, porque nos espera el segundo turno, después del almuerzo. Miren, este lugar es comúnmente llamado, tradicionalmente llamado Baños de Línica. No es su nombre original. Su nombre original era Baños de Cuñoc. Baños de Cuñoc. Pon atención y toma nota. ¿Cuánto le das? Estos Baños de Cuñoc no tenían la construcción arquitectónica, el diseño y la forma moderna que hoy viene, que hoy posee. Esta es una construcción moderna, reciente, y lo siguen remodelando, lo siguen mejorando para la asistencia turística, presencia del turismo. ¿Qué características tenía? ¿Cómo era la construcción? Inca. ¿Recuerdan? Ayer, cuarto de rescate, ya esa forma, ese diseño, tenía este lugar. Imagínate 500 años atrás. Inca. Presencia de Atahualpa en el lugar. Quiero cuatro de rescate, donde circundaba el lugar que estamos en estos años. ¿Otra vez? ¿O más? ¿Antes? ¿Quieres? ¿Quieres? Composión. ¿Quieres? ¿Qué Seok es? ¿Quieres? ¿Qué ves? ¿Qué Lewis?